Hoy toca hablar de los bombazos en el tema de los entrenadores de fútbol. Primeramente, Jurgen Klopp ha aclarado y ha confirmado de manera oficial que no va a continuar en el Liverpool para la próxima temporada. Abandonará el cargo al final de esta y se va a tomar tal vez un descanso o se va a retirar para siempre. Lo que sí tiene claro es que no va a dirigir a ningún equipo inglés, no va a dirigir más a ningún equipo inglés. Y ahí ya el diario Sport se ha frotado las manos, ya ha lanzado la pregunta para, bueno, todos los lectores del diario Sport diciendo a ver si les gustaría Jurgen Klopp para el Barça. ¡No os mojéis antes de tiempo! ¡No os mojéis! Vamos a hablar también de las declaraciones de Xavi Hernández en rueda de prensa. Está en la, bueno, en la cuerda floja. Vamos a hablar de cómo se siente Xavi Hernández. Y atención, porque ya hay rumores del favorito de Laporta en caso de que Xavi finalmente abandone el Barça para la próxima temporada. También, ojito a esta, porque Carlo Ancelotti responde de manera contundente a Joan Laporta. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Let's go now! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo otra vez aquí en JKC Live? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de llegar a casa. Disculpad por no haber hecho el vídeo de noticias antes. Pero bueno, que me habéis pillado muy ocupado en el día de hoy a nivel de dirigencia. Sí, de hecho, bueno, son las cinco y media. La tiempo para hacer todavía todo el maratón de vídeos que os hago diariamente. Pues hoy también lo vamos a hacer, por supuesto. De aquí a que caiga la noche. Hoy día viernes, fin de semana y se celebra. ¿Sí o no? En fin, vamos a comentar con el bombazo primero que ha soltado Jurgen Klopp. Y es que ha confirmado de que no va a seguir en el Liverpool, ¿no? Y ha hablado, pues, sobre los últimos pasos de su carrera, ¿no? Sin club, sin país para el próximo año, dice Jurgen Klopp. Es en plan como que el próximo año no quiere nada. O sea, no quiere dirigir a ningún equipo. Y, de hecho, incluso ha confirmado que ningún otro club inglés va a dirigir nunca más en la vida, ¿eh? Dice que aunque no tenga nada que comer, eso no va a suceder, ¿no? Y lo dicho de manera oficial, uno de los entrenadores, para mí, que mejor he visto en lo que yo he visto de historia, que me pareció un entrenador espectacular, como recogió a un Liverpool hecho un desastre. Y lo convirtió en uno de los mejores equipos, al menos de la Premier, ¿no? Y que, bueno, a día de hoy sabemos que es un Liverpool absolutamente respetable, pese a que era alguna recaída que otra. Pero está claro de cómo avanzó y cómo mejoró Jurgen Klopp a ese Liverpool, ¿no? Lo dicho, confirmó, ¿no? Confirmó que solamente seguirá hasta final de temporada. Y dice que tomó esa decisión convencido de que es la decisión que tiene que tomar, ¿no? Que se está quedando sin energía, ¿no? Dice que ahora está bien, pero sabe que no puede hacer el trabajo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Klopp ha reflexionado sobre su salida en rueda de prensa. Y dijo, preferí poner todo en esta temporada y luego tomar un descanso o parar. Es decir, o jubilarse definitivamente o descansar un año o dos años, quién sabe, ¿no? Dice, necesitamos un entrenador en la cima. Si ya no puedo serlo, tengo que irme. Yo creo que algo ha pasado. Algo ha pasado, tíos. A mí no me jodáis. Algo ha pasado para que, de repente, esa decisión tan tajante, ¿no? Tan tajante y tan precoz, ¿no? A día de hoy porque realmente no había ni indicios, ¿no? De que Klopp estaba cansado. Y dice, creo que es lo correcto, no me lo tomo a la ligera, ¿no? Luego también dice, mucha gente trabaja aquí con una sola idea, encontrar una solución perfecta para el Liverpool. Una cosa que no necesitan es que un viejo salga por la puerta y les diga, haz esto, tráeme esto. No lo necesitan. De hecho, incluso, bueno, en fin, esto es la... Esto es la... Bueno, de Xavi, ignorarlo, que ahora iremos con el tema de Xavi. Esto es lo que ha publicado el diario Sport, ¿eh? ¿Te gusta ya que Klopp entrena al Barça la siguiente temporada? De verdad, es imposible, ¿vale? Ya os lo digo yo 100%. Klopp es imposible que fiche por el Barça. Lo digo yo. Es imposible que Klopp fiche por el Barça. Dicho esto, será vinculado a Xavi Alonso con el Liverpool, ¿no? El cual, pues Xavi Alonso ha respondido, no tengo respuesta, no sé lo que pasará en el futuro. Es decir, deja la puerta abierta de ir al Liverpool. Y creo que sí que podría ser un fichaje bastante probable, ¿no? Si finalmente el Real Madrid no lo ficha, evidentemente el Liverpool lo va a coger por banda. Y como Xavi también ha jugado en el Liverpool tal, yo creo que, bueno, que lo veo bastante probable que Xavi, pues, dirija finalmente a un todopoderoso Liverpool en la Premier League, ¿no? Y ahora sí, que el stream deck se ha puesto un poco rebelde poniendo la imagen de Xavi. Xavi, es que espérate un poco, ten paciencia, que ahora saldrás, ahora te comento. Vamos a escuchar las declaraciones de Xavi Hernández para ver cómo se siente. Estoy bien, de verdad, estoy muy bien. Estoy bien, estoy tranquilo. Sé que, no sé, igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club. No lo sé, la situación es la que es. Es la que es, es una situación difícil. Así me lo hicieron ver los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu, como Rafa Yuste, como Jordi Cruyff, que estaban en ese momento, sabiendo que había una situación de máxima dificultad, una dificultad histórica. Una dificultad histórica, económica, social, deportiva. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, no yo. No es que me estoy ilustrando yo, sino que todos. La Junta Directiva, los futbolistas, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo. Estamos compitiendo. Que pienso que en estos momentos es mucho, es mucho. El año pasado se ganó, este año todavía hay dos títulos en juego. Bueno, y en junio, pues miraremos dónde estamos y decidiremos. A mí, personalmente, me sorprende muchísimo el optimismo de Xavi Hernández. Están compitiendo, bueno, por la Liga están compitiendo bastante poco. En la Champions, bueno, le ha tocado el Nápoles a ver qué pasa, ¿no? En una fase de grupos de Champions que tuvieron sus complicaciones y que finalmente pasaron, pero lo he dicho tampoco muy vistosamente. Ya se han marchado a la Copa del Rey, no ganaron la Supercopa de España y pues tienen dos títulos que son muy complicados de ganar. Yo, personalmente, para mí esto no es competir. Competir ahora mismo es lo que está haciendo el Girona en Liga, por ejemplo. Competir es, bueno, pues aspirar a ganar a Champions League. Pero vas a no lo aspirar realmente, ¿no? Y me resulta curioso el optimismo que tiene, ¿no? De como que todo va bien, de que se está trabajando bien, de que todo va fenomenal y de que todavía faltan dos títulos. Bueno, hace una semana decías que todavía quedaban tres títulos. Más atrás que estabas vivo en todos los títulos, coño. Cuando a lo mejor, si es que pasa finalmente, os elimináis de Champions contra el Nápoles, vais a decir, no, todavía nos queda Liga. En plan como que es algo bueno, ¿no? Joder, en una semana el Barça ha perdido dos títulos. No sé, yo personalmente, personalmente, es cierto que la Liga pasada la ganó el Barça, pero es que considero que a Xavi Arrán se le está quedando grande ya el curro. Personalmente, porque el Barça tiene un equipazo. El Barça tiene un equipazo. Y Xavi, esa temporada no sabe sacarle el jugo. El año pasado, bueno, el año pasado, el año pasado, pues bueno, pues bueno, pues cosas, ¿no? Pero es que, ¿por qué el año pasado sí y en este no? ¿Me estáis haciendo entender de que le están haciendo la cama a Xavi Hernández? Yo no lo creo. Siempre valoramos en este club a las personas cuando empiecen a marcharse, cuando empiecen a irse. Yo creo que esa es la injusticia más grande, ¿no? Me queda menos que más, Xavi Hernández. En fin, por mí que se quede, de verdad, ¿eh? Por mí que se quede, porque yo disfruto. O sea, yo personalmente como maderista disfruto de este Barça, disfruto de Xavi Hernández, sus ruedas de prensa. Yo personalmente como maderista, disculpadme, ¿eh? Sin faltaros al respeto a los culés que podríais estar viendo este vídeo, pero yo disfruto mucho de ver al Barça a la Xavi neta. Disfruto mucho, de verdad. Y bueno, a todo esto, a primeras horas de la mañana he recogido esta noticia que ha compartido también el DIO Sport, que también se ha hecho eco RMC Sport, y están hablando de que Thiago Mota está en el punto de mira de Joan Laporta ante la marcha de Xavi Hernández el próximo verano. Informan que es el favorito, esto creo que ha sido una exclusiva de Manu Carreño, y que sería el hombre en la pole por delante incluso de Rafa Márquez, Thiago Mota. Ya sabéis, ex jugador del Barça. Yo pienso, yo pienso que después de Xavi viene Márquez. Después de Xavi viene Márquez. Otro, pues bueno, que también jugó en el Barça y tal, y que trabaja para el Barça a día de hoy, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veréis vosotros. ¿Quién creéis que, si se marcha Xavi, quién creéis que será el próximo? No me digáis Mourinho, no me digáis Klopp, ¿vale? Decime cosas coherentes. Ni Xavi Alonso. Para acabar, madre mía tú, ¿cómo ha respondido, cómo ha respondido Carlo Ancelotti a esas rajadas de Joan Laporta? Increíble, escuchemos. Hola, Carlos, buenos días. Mechado Ruiz, Cadena Cope. Quería preguntarte sobre las palabras de Joan Laporta. La Liga está adulterada y beneficia claramente al Real Madrid, además, desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que la Liga está adulterada? Bueno, no me gusta mucho entrar en este tipo de polémica, de palabra. Ahora, la verdad es que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho. Yo pienso lo mismo de lo que he dicho antes. Aquí no tenemos que desviar el tiro, porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí, en el fútbol español. Entonces, ahí está el problema del fútbol español, de la Liga adulterada, porque la Liga no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, está haciendo investigaciones. Tenemos que darle tiempo y esperar. Pero el problema del fútbol español ha sido esto en los últimos 20 años. La respuesta de Carlo Ancelotti a Laporta. El problema del fútbol español ha sido lo que ha pasado en los últimos 20 años. En fin. Os veo en un próximo vídeo, porque es una manera bonita para despedirnos. Un like si te han gustado estas infos y comentadme cositas, de estas declaraciones de Xavi, Ancelotti, de Klopp. ¿Cómo lo veis todo? Un saludo y nos vemos más tarde. ¡Chao! Un saludo y nos vemos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!